Los degodios en el espacio no son fáciles. Por eso he decidido abrir mi propia tienda de empeños. Aquí no timamos a nadie. Y tampoco dejamos que nadie nos time. Yo soy Thanos, y esto es... ¡Empeños y Tánicos! ¿Qué pasa, marranos? ¿Qué pasa, Starlerdo? Hace unas semanas, Starler me pidió que le consiguiera una nave de segunda mano. Pero como me cae fatal porque está saliendo con mi hija, voy a intentar joderle. A ver, Thanos, no nos hagas el lío. ¿Tienes las llaves? Por supuesto, pero esperad un segundo. Aún podéis elegir entre la nave o la caja divertida. ¡Pero qué mierda de caja divertida! ¡Queremos la nave! Un segundo, Rocket. Rocket, una nave es una nave, pero la caja puede ser cualquier cosa. ¡Hasta puede ser dos naves! Dos naves serían mejor que una. ¡Quill, pero no digas tonterías! ¡Hemos venido por una nave y nos vamos a llevar una nave! ¿Qué tal usted quiere manía? ¿Y si es una trampa? Sí, es verdad, no lo había pensado. ¡Queremos la nave! ¡Padre, creo que su plan no ha funcionado! ¡Paciencia, Corpus! ¡Paciencia! Tengo que saber qué hay en esa caja. ¡Wale! No me puedo creer que al final cambiaras la nave por la puta caja. Pero, entiéndeme, Rocket. Tú habrías hecho lo mismo. Esa caja es muy misteriosa. ¡Yo soy Groot! ¿Cómo que ruidos extraños? ¡Quill tiene razón, Rocket! La nave es una nave, pero la caja podría ser cualquier cosa. ¡Hasta tres naves! ¡Otro igual! Pues venga, abrid la puta caja a ver qué hay dentro. ¡Soy yo! ¡Nunca vaya! ¡Will! ¿Estás bien? Sí, pero mensaje recibido. No más cajas felices.